¡Hola! ¿Cómo están? Hoy quisiera comentar con ustedes y ampliar un poco más lo que vimos la semana pasada. Recuerdan que hablamos de los cuatro gigantes del alma. Hablamos del miedo, de la ira, del amor y del deber. Los tres primeros, como les dije anteriormente, son biológicos, son genéticos, son emociones. Este cuarto, el deber, es el que hoy día quiero tocar en más profundidad. ¿Por qué el hombre, entre todos los animales, es el único capaz de ir contra sus ganas, sus deseos, sus impulsos y cumplir un deber? ¿Cómo nos mueve esto? ¿O por qué nos mueve? ¿De dónde surge este nuevo personaje que, aunque no tiene raigambre biológica, posee la energía suficiente como para anular los otros tres? Si yo pudiera simbolizar en alguna forma estos gigantes del alma, yo diría que la rabia es roja. Yo la veo como la sangre, como el fuego, lo veo fuerte. El amor, una sinfonía en rosa. ¿Pero cómo puedo simbolizar el deber? Quiero, a mí se me vino una imagen a mi cabeza, muy fuerte con el deber, y las quiero llevar a la Roma Antigua. Las quiero poner en el Coliseo Romano, donde habían gladiadores, donde existían distintos tipos de gladiadores, y era la forma de entretención del momento, el circo romano. Habían gladiadores que usaban masos, habían gladiadores que usaban espados, y habían otros gladiadores que usaban redes, una red que envolvía al enemigo. En alguna forma, así me imagino el deber. Si lo tengo que personificar o simbolizar en alguna forma, lo simbolizo como este gladiador que envuelve al otro y lo deja inmueble. Buscar en las raíces de este gigante es volver atrás en la historia del hombre. El hombre empezó a ser muy individualista, a buscar solamente su acomodo, pero a muy corto andar, se juntó en una sociedad y empezó a socializar con otros, y a formar tribus, y a formar ciudades, y a formar naciones, y en alguna forma empezó una convivencia social. Por lo tanto, el deber nace de la historia humana, porque el deber nace en la vida del hombre, al mismo modo que nacen las leyes, el derecho, la autoridad, ahí surge el deber. Está muy enraizado en nosotros. Ahora, ¿cómo llegó a tener este tan enorme poder en nuestras vidas? El deber está puesto claramente en varios puntales, se afirma en varias patas esta mesa. El primero es el principio del orden. Cuando el hombre se vio forzado a convivir con otros, tuvo que buscar ciertas costumbres, ciertas formas que las fue repitiendo, y se convirtieron en rituales, y se convirtieron en rutinas. Y estas rutinas se convirtieron en una forma de vida. Y esta forma de vida, en alguna forma, fue evolucionando junto con la evolución del hombre. A medida que nosotros vamos evolucionando, y la sociedad va evolucionando, este orden necesariamente necesita cambiar. Si el orden no cambia, se convierte en una ex-orden, o en un desorden. Si las circunstancias de una sociedad, y lo que nosotros estamos viviendo, está constreñido por estos deberes, surge una tremenda molestia. Una molestia que lleva a juntarnos con el otro gigante del alma, con la rabia, y surge esta molestia colectiva, que nosotros tuvimos la triste oportunidad de verla. Cuando los deberes se hacen tan insoportables a la evolución de una sociedad, pasa por sobre el orden establecido, y no se actualiza, surge esta tremenda molestia. La otra pata de esta mesa es el sentimiento de justicia. Si yo creo que lo que me están pidiendo que yo haga, que tengo que realizar, no es justo, no podría validar ese deber. Por lo tanto, también está el deber puesto firmemente en la justicia. La otra pata de esta mesa es nuestra necesidad de aprobación. Nosotros necesitamos sentir que valemos. Nosotros necesitamos saber que contamos para el otro. Nosotros buscamos esa aprobación. Y está firmemente metida en nosotros. Y como buscamos esa aprobación, vamos a juntarnos y a integrar los grupos que más se destaquen en nuestra sociedad. Y queremos que ellos nos aprueben, que ellos nos tengan, que nos contengan, que nos aprueben, que nos hagan parte y ser pares de esos grupos. Y para eso no cabe duda que se pone muy firmemente el deber de ciertas cosas. El deber, como ustedes ven, nos mantiene, en este buscar la aprobación, se nos dan varias frases y varias conductas que las hemos oído de siempre. ¿Qué dirán? ¿Qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir sultano? Aquí entra la opinión pública. ¿Qué dice la opinión pública? Y muchas veces, por lo que dice la opinión pública, se cubren las apariencias. Hoy día la opinión pública está puesta, ustedes ven, bastante firme y fuertemente en las redes sociales. Nuevamente, encontramos que los deberes están metidos en una red, como nuestro gladiador. Hemos visto como muchos gobernantes gobiernan para la opinión pública, gobiernan para las encuestas, para ver qué dice el otro, cómo me aceptan. Aquí ustedes ven claramente nuestra necesidad de aprobación. Recordemos que el deber nos mantiene amarrado porque cuando no cumplimos ese deber, surge el remordimiento. somos los únicos seres vivos que tenemos remordimiento. ¿Y qué es el remordimiento? Es tratar de cambiar el pasado, rediseñarlo, rehacerlo, y ahí está el remordimiento. Y el remordimiento es el que nos tiene sujetos en esta tremenda red de nuestro gladiador. Mucho más es el castigo que nos damos nosotros que el castigo que nos dan otros. El remordimiento nos deja muchas veces sin dormir, nos tensa, nos estresa. Pero el deber no es solamente y el remordimiento no solamente surge por las cosas que hicimos. sino que también surge por las que no hicimos. Por la oportunidad que perdimos, por el beso que nos dimos, por la fiesta que nos fuimos, por la oportunidad que perdimos. Muchas veces cuando hacemos una revisión de conciencia, nos damos cuenta que no es tanto lo malo que hemos hecho, por lo cual tenemos que sentir remordimiento porque no somos personas malas. Pero muchas veces tenemos mucho remordimiento por lo que no hicimos, por lo que no dijimos, por eso que se nos quedó atravesado aquí en la garganta y nos atora y nos enferma. ¿Cuáles son, cómo se manifiestan estos deberes? ¿Cómo son las formas? La forma del deber en su primera instancia y cuando somos pequeños es la obediencia. Ahí empieza a gestarse lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es lo que nos impone la sociedad en que estamos y empieza por lo tanto como la obediencia. Se manifiesta como servicio a la patria. Eso lo vimos claramente en momentos de la humanidad con conflictos bélicos. Había un deber de defender a la patria. Hay un deber profesional. Hay un deber sexual. miren ustedes como hasta en este ámbito se introduce el deber. Somos los únicos seres vivos que no ejercemos la sexualidad que es un impulso tan vital y tan fuerte en forma libre. Estamos llenos de barreras, de mitos, de barreras más que nada en la expresión de nuestra sexualidad. van cayendo muchas de esas afortunadamente. Ya van cayendo y vamos aceptando otras realidades pero sigue estando ahí. Nos han inculcado también que como pareja, como amantes o como esposos tenemos que cumplir un deber sexual y este deber sexual está puesto por leyes y por principios que nosotros no siempre queremos pensarlo como nuestro. Y llegamos ahora a pensar y ver en el mundo que estamos viviendo ahora. Hemos tenido una discusión muy fuerte en nuestra sociedad estos últimos tiempos sobre el deber. Un personaje de derechos humano habló de derechos y los puso junto con los deberes. Y ustedes vieron la trifulca que se armó. Parece que en nuestra época solamente tenemos derechos y cuando solamente tenemos derechos no podemos ¿a quién se los pedimos? ¿Quién tiene el deber de cumplir los derechos del otro? No cabe duda que para haber un buen equilibrio tienen que estar en eso en armonía y en equilibrio deberes y derechos. Ahora yo soy optimista mi esencia es optimista ¿cómo veo el derecho el deber a futuro? ¿Cómo veo la manifestación del deber? Yo lo veo como lo que nos dé armonía y paz donde nos dé la libertad interior que necesitamos en nuestra vida. Cuando logremos sé que estas cosas se obtienen lentamente no es de un día para otro que va a salir una libertad en nuestra sociedad pero sí una forma el deber debiera ser esencialmente empático poder darme cuenta de las necesidades del otro cuando nosotros hagamos las cosas no por deber ni por obligación ni porque me conviene sino que porque internamente y espontáneamente siento que es lo correcto es cuando vamos a estar viviendo claramente el deber positivo piensenlo lo comentamos y